¿Tus últimas palabras? ¿Por qué estás tan segura? Me mató ¿Qué? Estaba murió Ah ¿Pero cómo me mata ahí, weón? No sabes usar la espada, me Tú no sabes usar tu espada Oh, shit Uy, no morí Me cago en todo ¡Malo culiao! Es un mapa grande, weón WTF Estoy mareado, weón ¿Qué también? Qué suerte Vaya No te creo No Yo terminé bien Joder Joder Uy Ay no No ¿Qué tal? Por bueno Por una que me... Toque No No, no saltea A tu casa A tu casa A tu puta casa Hijo de puta Toma Toma Cuatro ¿Y yo? Pum Cinco Como los ganadores Que soy Digo... Ganadores que soy Es muy... Es muy... A tu como un sniper No te creo Y si Oh, shit Yo no me muevo Yo no me pienso mover Vas a morir, pitbull Espera que... Pueda bajar Puedo tocarme de mierda Puedo tocarme de mierda No te creo Jejeje Oh, no te hipocres No me lo puedo creer No me lo puedo creer Jejeje Que malo culia Jejeje What? What? Hop Uy Ah, soy Mario Si, pero no sería de nada Jejeje Una mierda No te lo puedo creer No te lo puedo creer ¿De dónde salió eso? No te lo puedo creer ¿De dónde salió eso? M고 ? ¿Qué robote de mierda me hizo? dok Ja 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 Más ojo Noo, mismo el pinza de tu madre Noo, me salió Fak Wow, Minecraft Ya hasta recién te dais cuenta Si Que rata, weón Que rata, eri ¿Quién gané? Yo solo necesitaba 5 y tú 6 Y no hiciste 6 Pero yo sí Ay, qué baja Qué asco Es que Que tocó el spawn, weón Y aún así lo desaproveché, malo culo Frenki Yo estaba ahí muerto, weón No sé qué mierda era el tema, pero bueno Uff No Está recordando que te la ganaste Ay, no Eres un cobarde de mierda, weón Te creo, me he quedado agachado, weón Y ya está Uy, romón para grande Si Joder No sabía que el martillo Uy, romón para micro No sabía que el martillo Entre el martillo y La espada La gana el martillo A tu caso Y entre revolver y pistola A ganar el revolver Si Tengo mucho miedo Hay tantas que no sé quién ganó, weón Nadie lo pudo Bien No te creo Malo culiao What the Tenía ahí el carrito si tuve ese cago quieto Ay Mierda Te voy a pisar la puta cabeza Bueno, me sirve Es la que Es la que Lo mato Obviamente ¿Cómo voy a perder yo Contra? ¿Qué? Mira que viene, que viene, que viene, que viene, que viene Y Pum El bicho ¿Qué sencillo? ¿Cuánto patea más querís perder? Tengo dos ¿Tengo más? ¿Cuánto patea más perdida? ¿Cuánto patea más de cada uno?